Hola, soy Silvia, tengo 55 años, actualmente estoy en un emprendimiento de gastronomía. Es un emprendimiento familiar a donde estamos trabajando actualmente mi esposo y mi hijo. Con el primer crédito compramos cerámico para ir acondicionando el local, hicimos el revoque en una parte. Estoy contenta porque uno ve que los esfuerzos dan su fruto y que uno puede vivir de esto, ¿no? Porque con eso estamos sosteniendo a nuestras hijas que están afuera estudiando y uno también se sostiene, se alimenta y vive del propio emprendimiento. Agradezco primeramente a Dios, agradezco al intendente que ve esta visión de no dar una dádiva, sino que te da la caña de pesca para que vos aprendas a pescar y puedas crecer.